y el día de hoy saludamos con gusto un abrazo virtual y caluroso a nuestro colaborador desde la capital del entretenimiento Pablo Castro ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, bienvenido a este tu espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos, otro abrazo hasta la ciudad de Toluca, la central, ¿Verdad? De de Super Estero Milet y de pues todas las estaciones, ¿No? Que se enlazan a este programa nacionalmente en Estados Unidos pues buen provecho para todos ¿Cómo están por allá? Mi querido José. Muy muy bien, te saluda con gusto Claudia Maya, Joel Morales y un servidor como siempre atendiendo cada una de las entrevistas y programas que tienes porque vaya que cómo cómo trabajas y siempre nos sorprendes. El día de hoy de qué vamos a hablar amigo, tuviste un evento bastante importante y de trascendencia mundial porque ahí es donde justamente Ricky Martin dio inicio a su tour y gira mundial, ¿No? Sí, es verdad que este saludo también para allá para Claudia y para Joel, efectivamente pues tuvimos el privilegio de ser invitados al arranque, al inicio de la gira mundial de Ricky Martin y Enrique Iglesias, los dos en concierto, bajo el mismo techo, en el mismo escenario, y pues qué mejor, ¿Verdad? Ubicación que la arena de el MGM, este hotel emblemático verde, que pues ha conocido como la ciudad del entretenimiento, ¿Verdad? Este hotel, y pues fíjate que fue un, yo no había visto un concierto tan espectacular como el que ofrecieron Ricky Martin, Enrique Iglesias, claro, cantaron por separado, y pues fue algo muy bonito porque pues estuvo repleta la la arena del hotel MGM, pues obviamente cantaron todos sus éxitos, pero algo muy interesante, ¿Verdad? Porque pues nos tocó estar en el ensayo, y en la prueba de sonido de Ricky Martin, ahí en esa arena, y pues pudimos observar, ¿Verdad? Que lo acompañaban sus cuatro hijos, aquí a Las Vegas de Bada, donde estuvieron también presentes en el ensayo de su papá famoso Ricky Martin, pues algo muy interesante, ¿Verdad? Esta gira, que arrancan una serie de veinticinco conciertos, y pues que obviamente estuvimos, tuvimos el honor de estar presentes, y además, pues hacer la entrega, ¿Verdad? Ahí, al término, al bajar del escenario, pues de reconocimientos importantes, que por primera vez hacemos entrega a Ricky Martin, por su presencia en Las Vegas, su trayectoria, ¿Verdad? Brillante, y pues hay que recordar que él ya ha tenido temporadas, ¿Verdad? De tres meses seguiditos, en hoteles, casinos de aquí de Las Vegas, Nevada, así de que fue algo muy interesante, y pues el público aplaudiendo, y y déjame decirte que había gente de todas las nacionalidades, aplaudiendo a los dos íconos de la música, Enrique Iglesias y Ricky Martin, y pues algo muy muy interesante que que llamó la atención, pues, eh, Enrique Iglesias hizo el comentario, ¿Verdad? Pues quiero cantarles a las personas que se sentaron hasta atrás, porque el hecho de que hayan comprado un boleto más económico, y que están hasta atrás, pues eso no impide para que yo me acerque a ustedes, y pues ahí ya tenían, eh, preparado, ¿Verdad? Ya habían montado un escenario, un pequeño escenario, en la parte de atrás, y de repente sale ahí Enrique Iglesias cantándole a toda esa gente que había comprado un boleto en la parte de atrás, que es la más lejana del escenario, creo que fue un detalle muy bonito de parte de el hijo de Julio Iglesias, a quien también hemos homenajeado ya en un par de ocasiones aquí en la ciudad, pues algo muy bonito, ¿No se le no no le no les parece eso? Completamente de acuerdo, eso es lo que hace entre la diferencia grande de un artista y de una celebridad de talla internacional, justamente el boricua, Ricky Martin siempre se ha caracterizado por este dinamismo, la energía, y siempre estar ahí, en la vanguardia de los conciertos, y este detalle, no sé si tú recuerdes algún otro artista que lo haya señalado, pero para mí es la primera vez que lo escucho, y hace grande la marca de la Peñito Iglesias, ¿No lo crees? Totalmente de acuerdo, esa sencillez es lo que hace a un artista grande. ¿Verdad? Y el poder interactuar con su público y tomarse la foto, porque así vimos a Enrique Iglesias, suelto, ¿Verdad? Y abrazando a las chicas, y tomándose la selfie, y cantándoles ahí muy cerquita, entonces algo muy bonito, y creo que para arrancar la gira de Ricky Martin y Enrique Iglesias, creo que fue un buen inicio para esa serie de 25 conciertos en toda la Unión Americana. Perfecto, ese es el reporte musical, pero también manejamos el lado actoral, y también tienes información con Nicolas Cage, ¿Qué pasa con él, amigo? Así fíjate que, no sé si recordarán esta famosa película, Adiós a las Vegas, donde participa, donde tiene el papel principal, el actorazo, ¿Verdad? Nicolas Cage, Nicolas Cage, que por cierto, hace el papel de alcohólico en esa película, ¿No? Y pues, fíjense que pues algo muy curioso, ¿Verdad? De que estaba en uno de los restaurantes aquí en Las Vegas, por cierto, muy cerquita ahí del Hotel Belayo, y pues ahí estaba, ¿Verdad? En este restaurante, en en la entrada principal, estaba tomando alcoholizado, y pues, con barba, ¿Verdad? Crecida, con sandalias, y pues, los 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 encargados del restaurante, pues, pensaban que era un indigente, que era una persona sin hogar, entonces tuvieron que acercarse a Nicolás Cage, y pedirle que se retirara del lugar, obviamente que, pues, él se negaba a salir, y pues, tuvieron que tomarlo del brazo, y prácticamente, pues, acompañarlo hasta la puerta, para sacarlo de ese establecimiento, de este famoso restaurante, en Las Vegas, de carnes y mariscos, el Lowry, y pues, algo muy penoso, ¿Verdad? Porque ya son dos o tres ocasiones que ha pasado eso con Nicolás Cage, que te lo encuentras en la calle, pero pues, con la barba crecida, con sandalias, o a veces descaso, pues, piensas que de verdad es un indigente, ¿No? Y pues, así lo confundieron, ¿Verdad? Hace un par de días, como que era un indigente, pues, tuvieron que sacarlo, ¿Verdad? Penosamente de ese restaurante, y por ahí hay, por cierto, algunas fotografías, algunos videos que circulan, que algún cliente tomó, ahí en el momento preciso, y pues, qué pena, ¿Verdad? Pues, que esa situación, pues, está atravesando Nicolás Cage, pues, donde está, y eso es el papel de alcohólico, pero, pues, en la vida real, pues, se está echando sus copas aquí, en la capital mundial del pecado, conocida también, ¿Verdad? Así, pues, por todo lo que se vive, ¿Verdad? Del juego, y del trago, y demás, de todas esas cosas. Pues, menos mal que no les aplicó la del Ghost Rider, porque si no, ahí se hubieran tenido problemas los de seguridad, y pues, un abrazo fuerte a Nicolás Cage, que seguramente estará pasando por una mala racha, pero eso no le quita su calidad actoral, y su peso escénico, en multitud, de largometrajes, cortometrajes, y películas, que ha presentado a lo largo de su trayectoria. Amigo, el tiempo prácticamente nos está consumiendo para dar el cierre a este enlace nacional e internacional, algo más que decidas agregar, algún evento que vayas a cubrir, cuéntanoslo todo. Sí, bueno, te comento de que estamos ya haciendo, realizando los preparativos, porque el tres de octubre, se presenta aquí en Las Vegas, el grupo Matute. OK. Está presentándolo, ¿Verdad? Donde pues el principal promotor, ¿Verdad? O dueño del grupo es el hijo de Lupita D'Alessio, la gran cantante Lupita D'Alessio, pues llega a Las Vegas nuestro buen amigo Jorge D'Alessio, ya ayer ya se reportó con nosotros para comentarnos que llega el tres de octubre para presentarse aquí en la capital de las luces, y por supuesto que vamos a hacerle entrega de algunos reconocimientos, ¿Verdad? Por su trayectoria, y pues ese grupo Matute, ¿Verdad? Que ha cobrado fama a través, pues de esos éxitos que interpretan, ¿Verdad? Esos covers, y pues ahora aquí el público de Las Vegas va a tener la oportunidad de verlos de cerca, y de aplaudir esa presentación, que seguramente tendrán mucho éxito. Claro que sí, porque con estos covers llevados a la actualización, y sobre todo con el estilo tan peculiar, y es que ¿Quién no va a tener escuela con la leona dormida como madre? Hágame usted el favor, sin lugar a dudas también se augura un éxito rotundo, porque fue lo que levantó justamente la carrera de Matute, empezar a hacer covers en lugar de sus letras propias, así que sin lugar a dudas también tendrás material exclusivo para estos próximos eventos, así que estaremos ansiosos por abrir el micrófono con nuestro amigo Pablo Castro. Pablo, como siempre, un gusto, un placer y un privilegio tenerte aquí en los micrófonos de Super Estéreo Milet, sabes que esta es tu casa, ¿Algún saludo que quieras enviar? Pues saludos a todo el equipo ahí de Super Estéreo Milet, a todas las estaciones que que pues se suman, ¿Verdad? A la transmisión a nivel internacional, y pues a toda la gente bonita que escucha este programa en Las Vegas, en San Antonio, en Oaxaca, en todos lados, saludos allá a nuestro buen amigo Vicente Ramos de ciento cuatro punto cinco FM Sol Estéreo, Oaxaca, Oaxaca, que transmite de lunes a viernes la programación de ustedes. Así es, ahí le encargamos unas tlayudas, por favor, dicho sea de paso, y gracias de verdad por siempre estar con nosotros, enlace especial de el tamaño de la solidaridad que tenemos con Grupo Milet, y las colaboraciones internacionales a través de Pablo Castro desde la capital mundial del entretenimiento. Amigo, que tengas una excelente tarde, gracias por estar aquí en tu micrófono. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga, eh, gracias, hasta luego. Hasta luego, amigo, ahí está el enlace con Pablo Castro, agradeciendo infinitamente por su confianza, y sobre todo por el material en exclusiva, que siempre presenta a través de Super Estéreo Milet.